¿Qué es la Asociación de Productores Industriales? Y mucha, mucha variedad y mucha calidad. Hay que felicitar a los liberteños. Ellos han hecho del calzado una industria de alcance mundial. Sé que están interconectados o vinculados con instituciones italianas, americanas, en fin, todos los que tienen que ver con el mundo del cuero y del calzado concretamente.